Hola mis muñecotas hermosas, bienvenidas una vez más a este canal Si eres nuevo en este canal no te olvides de suscribirte, puchar a la campanita para que te notifique cada vez que yo subo un videito nuevo Y así estés pendiente de mi video y te caigan a ti, en cuanto no más lo haga te caen a ti, tú lo puedes ver de primero Bueno mis amores pues hoy les traigo este video que se los quería hacer ya desde hace mucho tiempo pero estaba esperando que me llegara esta belleza Y la verdad pues que no me había llegado, tuve que estarla esperando y bueno este es un regalo del día de las madres que me obsequió mi esposo Esta hermosura que les voy a enseñar ahorita la quería ya desde hace mucho tiempo pero pues vino lo del corona, del coronavirus y todo eso Entonces nos cerraron las tiendas, no pude comprarla en la tienda, no pude hacer nada pero la ordené online y pues me acaba de venir hasta creo que ayer fue el que vino Ayer, si yo creo que fue allá Así que si mis amores pues pónganse cómodas que vamos a enseñarle esta belleza pero antes de todo les quiero mostrar unos aretitos muy muy lindos la verdad Que me mandó una muchacha en Instagram que ella está especializada en hacer estas lindezas de arete La verdad para mi es una arte muy bonito, este muy bonito los aretes que ella hace, ella los pinta a mano los aretes y muy muy bien hechos la verdad Bueno mis amores este es el paquetito que ella me mandó y yo ya lo abrí porque yo siempre que me van a mandar paquetes yo soy como que no me puede esperar para abrirlo Y yo tengo que verlo, todo lo que me mandan así de que soy bien curiosa Pero ya lo abrí y ahorita se lo voy a enseñar a ustedes Este, aquí en la, bueno la, la, el nombre de ella en Instagram se llama Padma Crow Creo que así está bien pronunciado, perdón No sé si está bien pronunciado así, panda Es Padma, ok, Padma, yo estoy como que con el panda, no es panda, ok Es Padma, Padma Crow Y bueno, ella este, me mandó este paquetito, yo ya lo abrí como les digo Y adentro del paquetito viene esta tarjetita Que bueno, esta tarjetita viene un mensaje muy bonito y este lo voy a guardar para mi, para leerlo yo que a este lo voy a poner Y ella tuvo la gentileza de mandarme dos aretes, dos pares de aretes muy muy bonitos de verdad Vienen así envueltos en este papelito Y ahorita los voy a sacar para mostrárselos Miren, son estos dos papelitos que están aquí y aquí trae el sello de ella que se llama Padma Aquí, no sé si lo pueden apreciar bien Ahí, Padma Crow Y este, bueno, voy a mostrarles el primer aretito que está aquí en esta bolsita Y esta es una belleza mis amores, miren que lindo estos aretes Como les digo, ella lo hace a mano, los aretes, los aretes que ella hace son únicos porque ella lo hace, lo pinta a mano Las maderitas son hechos de madera y la madera que ella hace es muy muy bonita, muy buena La verdad me encantaron muchísimo estos aretitos, miren que lindo El color está muy bonito para esta temporada, así de que los voy a estar usando mucho para esta temporada Están súper hermosos Ella hace diferentes colores, pero lo que la especializa a ella en estos aretes Es que ella hace unos específicos, pero no los, como que no los vuelve a hacer, ok Ella hace uno, pero no los vuelve a hacer en, no hace dos o tres iguales, ok Los hace diferentes, todos son diferentes Y aquí está, miren que hermoso, miren que hermosos que están Y si mis amores, pues miren, yo me los puse los aretitos para mostrárselos mejor La verdad están súper hermosos, los colores están bellos como les repito Y la verdad me encantaron muchísimo Miren, así se miran Están súper súper hermosos Y aquí están Y la verdad es que estos aretes salen con cualquier tipo de ropa Miren, aquí yo traigo este color de la blusa Y me encanta la verdad como me queda, no importa que con qué color te lo vayas a poner O con qué maquillaje, la verdad es que queda súper hermoso Y me voy a medir los otros también para mostrárselos como quedan Bueno mis amores, pues estos son los otros aretitos Miren que bonitos, yo los acabo de sacar del papelito que traía Porque los quería mostrárselos también como me quedan Y están bien hermosos Miren, estos así como que me caeron como que anillo al dedo Como el anillo al dedo para mi traje quedando Miren que hermosos que están Están del mismo color que a mí me encantan Miren que hermoso esto Este tipo de arete Los dos me encantaron, la verdad es que me encantan todos los que ella tiene en la website En la website de ella tiene muchos diferentes Hay para escoger arete de verdad Esto no es Bueno los dos me encantaron, ok Pero este como que ahorita con mi outfit que tengo Me queda súper bonito Como que anillo al dedo Y miren También salen un poquito con mi background que tengo atrás Y bueno si mis amores Pues este, esto está súper hermoso Todos los aretes que ella vende en esa website a mí me encantan Y también ella vende diferentes cositas también mis amores Este, vende cuadritos Hecho a mano la pintura Todos estos aretes son hechos a mano Todos los que ella vende son hechos a mano Así de que están súper hermosos Y la verdad es que es una arte lo que ella hace Porque no todas las personas hacen esta hermosura a mano Y ella se toma el tiempo de pintarlo a mano Y ponerle cada detalle a mano Así que este, bueno me lo voy a poner para mostrar Miren mis amores Pues así me quedaron los aretitos Y miren que hermosos que están Están súper hermosos La verdad es que sí están bellísimos Miren que hermosos Miren aquí Oh my goodness Están súper bellos La verdad me encantaron Bueno yo me voy a quedar con esto Porque estos como que se miran como que Más a mi outfit que tengo hoy Y sí mis amores Pues este, eso es Este, lo que les quería mostrar De la De esta hermosa que me mandó estos aretes Así que muchas gracias hermosa Por mandarme estos aretitos hermosos La verdad es que están muy muy bellísimos Yo quería hacer este video Ya desde hace mucho tiempo Pero no me ha venido la cartera Que quería mostrarles también Y tuve que esperarme Así de que Muchas gracias hermosa Por haberte tomado el tiempo De mandarme esta hermosura Y bueno mis amores Pues como les digo Ella está especializada En hacer estos aretitos muy hermosos Aquí en la cajita de información Les voy a dejar su link Directo para que vayan Y si les gustan estas hermosuras Que ella hace Vayan y la visiten Ella tiene Bueno ahí salen Ella les va a decir los precios Y todo eso Pero ella hace lindeza de arete Y vende también este De todo un poco ahí Así que vayan Y visiten a ella Para que ordenen esta hermosura No se van a arrepentir Porque están súper hermosos La verdad Miren que bonito Que me quedaron esto Así que si mis amores Pues les voy a dejar el link Ahí directo En la cajita de información Para que vayan a la página de ella Y la visiten Y bueno mis amores Pues nada más Vamos a pasar Al otro paquetito Me voy a quedar Con estas hermosuras puestas Porque la verdad Es que me encantaron Como me salen con el outfit Este Ahí abajito En la cajita de información Les voy a dejar el nombre También En la cajita de información Con el link De su Instagram De ella Con el nombre Exactamente Bien escrito Porque no sé Si lo estoy pronunciando Bien o mal Pero se llama Padma Padma Crow El Este Instagram de ella Donde ella tiene Estas hermosuras de venta Y bueno pues Yo les voy a dejar En la cajita de información Como les digo El link Directo Para que vayan a la página De ella Y de ella Y la visiten Y miren todas las bellezas Que ella vende Ok Y bueno mis amores Pues comenzamos Vamos a abrir Paquetito Paquetito De Louis Vuitton Aquí está Esta gran caja Que me mandaron De Louis Vuitton Les digo Que yo Esta cartera La quería Desde hace mucho tiempo Bueno tuve dos regalos Para este Día de las madres Que fueron dos carteras De Louis Vuitton Pero este La otra No me ha llegado Y bueno La tuve que ordenar Online La tuve que ordenar Online En Louis Vuitton.com Porque Todas las tiendas De Louis Vuitton Todas las tiendas De Louis Vuitton Están cerradas Entonces este Tuve que ordenarla Online A mi este La verdad es que casi Siempre voy a la tienda A Rosville Galeria Que yo vivo aquí En California Y tienen uno En Rosville Galeria Y yo normalmente Voy a la tienda Pero esta vez Pues con lo que pasó Del coronavirus Y todo eso Cerraron toda la tienda Entonces tuve que Y pues así mis amores Pues este Bueno Si tanto Vamos a comenzar Con este paquetito Para que no se nos haga Muy tarde Y así Ya tirar este video Para que vayan Y lo miren Y bueno Ponerme al día Con los videitos Porque yo sé que He estado muy ocupadito Entonces no les he subido video Pero para que vayan Y me voy a poner las pilas Hoy A ver si va a estar Ya como en una Cuantas horitas O en la noche Ya va a estar Ok Así de que Aquí está Miren Aquí está Esta hermosura Ya saben Las cajas de Louis Vuitton Son las mismas Que siempre Ok Esta no la han cambiado Bueno Como les digo En el otro video Que les dije Este La caja de ellos Normalmente era café Que aquí siempre Arriba Aquí siempre las miro Que son café Pero Pero la cambiaron Después Entonces le hicieron Así este color Este color También está bonito Pero sería bonito También que la cambiaran Como que cada año Digo yo Pero igual Están bonitas Estas cajas también Son muy buen material Miren Son súper duras Pareciera que fueran Como de madera Pero un cartón Bien duro Así que Bueno Vamos a abrir Esta hermosura Que está aquí Me gusta bastante Que La caja Trae imán Así que se puede pegar Bien la La caja Y bueno Vamos a sacarla Ok Vamos a poner esto Aquí para poder sacarla Aquí Esta Mi recibo El recibo Que ellos Siempre dan Es este Esta Ellos siempre dan Este Folletito Que viene adentro Del recibo Y todas las instrucciones Y todo Y bueno En esta Puse el librito Aquí Que este librito Venía con ellos Que son todas las instrucciones De como cuidarla Cartera Y todo eso Y bueno Adentro Nada Adentro Solo otras instrucciones Aquí está el recibo De ella Aquí está su recibo Que a mi me encanta Mucho guardar Los recibos Miren Aquí está Me gusta guardar Los recibos Y tenerlos bien Este guardadito En la caja fuerte Y este Y siempre Me gusta guardarlo En esta Folleto O en este Cartoncito Que ellos dan Para que estén Bien guardaditos Y no se me vayan A perder Ok Bueno La cartera Siempre Vienen así A todo mundo Sabe que vienen así En esta bolsita Para cuidarla Esta bolsita Viene para que uno La guarde así Y cuidarlas Y que no se vayan a maltratar No le va a caer polvo Pero yo Nunca las tengo En esta bolsita Esta bolsita Este Yo guardo Más bien La bolsita Esta Adentro de la cartera Pero me gusta Tener siempre Mis carteras Este Fuera de la bolsa No así Ok Así que aquí está Esta hermosura Y aquí se las voy a enseñar Una de las cosas De esta cartera Que me gustó Fue el color Mis amores Esta cartera Hay tres diferentes colores Hasta en roja O sea Esto que está aquí Que es el cuerito Y los cositas Donde seguida la cartera Son en color rojo Y color negro Y a mi Me mató este color Porque este color Es mi favorito Esta cartera La hicieron especialmente Para mi O sea Que estaban pensando en mi Cuando la hicieron Porque esta cartera Es una hermosura La verdad Me encantó Muchísimo Yo la quería Desde hace mucho tiempo Como les repito Y bueno Por fin Está en mis manos Esta hermosura Esta cartera Se llama Nio Noé Y miren Que hermosa Que está Lo que me encanta Bastante De esta cartera Es que Bueno Aquí se le jala Miren Esto se le jala Para acá Para hacerse más grande Vamos a jalarlo Un poquito Para ver Si Ok Aquí se jala Y así se mira Por dentro No se si se puede mirar Porque aquí en la cámara Lo miro Como que muy oscurito Pero La cartera Es un rosadito Rosadito O como un rosita Es un rosadito Bajito No es encendido Y es mi color favorito Así que miren Que hermosura Esta cartera Así que sí Mis amores Pues esta hermosura Que está aquí La verdad Me encanta mucho Porque Alcanza muchas cosas Adentro Es bastante grande Y también Trae Aquí adentro Trae una cartera Miren Aquí adentro Trae Esa carterita Que está ahí adentro Ahí adentro Tiene una carterita Que también dice Louis Vuitton En esta cartera Me hubiera gustado Que la carterita Que trae adentro Se pudiera sacar Pero en esta cartera Pero en esta cartera Me hubiera gustado Bastante Que se pudiera sacar La carterita Que está adentro Pero pues no Viene bien pegada Entonces no se puede sacar Pero miren Que hermoso El color Que está La verdad Me encanta Me encanta bastante Porque Alcanza muchas cosas En esta cartera Me encanta bastante Que las cositas Estas agarraderitas Que tienen aquí Se pueden quitar Miren Se pueden quitar Puedes usarla también En otra cartera O les puedes poner Otras diferentes Agarraderas aquí Se pueden quitar Y eso es una de las cosas También que me gusta La cartera En si Está muy hermosa Alcanza muchas cosas Adentro Y eso es una de las cosas Que me encanta Y me encanta Lo doradito Miren que hermosa Que está Estas partecitas De aquí Son de cuero Y son color rosadito La cartera Es una hermosura Miren Yo escogí este color Porque este color Es el que me encantó También hay dos diferentes Colores Les voy a dejar El link directo A Louis Vuitton Para que vayan y visiten Y si les interesa Pues para que las miren Y se den Como una idea Ok Esta es La hermosura Que está aquí Miren Adentro Es este también Cuero Y el cuero Es este rosadito Miren O sea que adentro Es Todo rosadito Miren que hermosa Este tipo de carteras Así mis amores Que vienen con el cuero O blanco O rosadito Así Por dentro Hay que cuidarlas mucho Porque si no Se echan a perder Por lo menos Yo en mis carteras En ninguna cartera Pongo monedas No me gusta cargar monedas Yo tengo una Bueno casi nunca cargo monedas La verdad Tengo una De Louis Vuitton Que compre También Que es para monedas Pero no guardo mis monedas Pongo tarjeta O pongo dinero en efectivo O pongo mi ID Pero nunca cargo monedas Las monedas Siempre las cargo en el carro Y Tampoco pongo lápices No pongo pintura No pongo nada Nada que se vaya a maltratar la cartera Porque en veces Han que estén bien cerradas Las pinturas de labios Y todo eso No sé por qué Razón Pero si está muy caliente El clima Se puede abrir Porque las pinturas de labios Traen como ese aceitito Y se abren Y se puede caer dentro de la cartera Y esas son las cosas Que no me gusta cargar O sea Yo solo cargo Mi billetera Mi Tarjeta de crédito Mi dinero Si es que traigo un poquito de dinero Porque normalmente Cargo tarjeta de crédito En veces Pongo un pañal del niño Aquí Y eso es todo Ok La pañalera del niño Es aparte Pero no sé Que en vez en cuando Yo pongo un pañal del niño Ahí Para que Este Cualquier emergencia Pero si mis amores Pues aquí les muestro Esta hermosura Miren que hermosa La verdad Está súper hermosa Mis amores Este Una de las cosas Que me gusta De esta cartera Es que se puede usar Así Miren Así Se puede usar Y la otra cosa Es que se quitan Estas También De estos brochecitos Se quitan Y se puede hacer Más largas Miren O sea Que se puede usar De dos diferentes maneras A mi me gusta mucho Usarlas así De lado Y también Como les digo Se puede usar Más chiquitas Y esa es una de las cosas Muy buenas De esta cartera Y pues Mis amores Pues este es el videíto De hoy Estoy súper feliz Con mis dos compras Que hice Mis dos regalitos De navidad Mis amores Pues nos vemos En otro videíto Dios me la bendiga Como siempre No se olviden De pasar A ver El instagram De esta hermosura Que me mandó Esta preciosura Miren que linda Que se me miran Con mi outfit Y bueno Pues si mis amores Acuérdense Que les voy a dejar El link directo Al Louis Vuitton Store Y les voy a mandar También Les voy a dejar Ahí abajito El link directo De este Padma Crow Que es el instagram De esta hermosura Que hace esta belleza Y pues si mis amores Pues nos vemos En otro videíto Espero que les haya gustado Estén pendientes El otro video Que les tengo preparado De mi otra cartera Que agarré Para mi Mother's Day Que el día Es el regalito Del día de las madres Este uno Pero me falta el otro Regalo del día de las madres Así que si mis amores Pues les mando Muchos besitos Se me cuidan Dios me las bendiga Como siempre Y nos vemos En otro videíto Bye bye Chau 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 Chau